...en mi cuerpo, o sea, y más que a veces hay personas que lo hacen sentir como mal aún, en el sentido de que me hacen ver que no está bien. ¡Ah, cómo no! Pero si, ahí depende de vos, si vos te sientes bien suficiente. Es que el tuyo es el más atrevido, como estaba diciendo yo. Pero, pero si se puede decir nada mejor para que no termine nada, porque así como antes miraba toda la gran licra hasta aquí que al daba... Es que es un calzón, un color miel, que se le ponen el color de miel de uno. Sí, ya sé, pero... Y se mira como si nada. Un calzón, pero de pirro. Y se lleva a lo vos. No, no lleva a saber. Vamos a poner tu pirro aquí para que no se vea. Ay, pero es que sí. Ay, pero es que si, ay. No, es que es el que se puede poner un cacho de color de miel. Es que sí, eso se puede mostrar que a lo lejos no se le va a ver, se le va a ver nada más los colores que brilla, sí, sí. Y es el gris del mío, así. Panecía sola en todo esto. No, pero... Cama. A vos, ¿por qué te apagaron la lupa? No. Ale, Ale, a vos te apagaron la lupa. Ratil y Boba, fue la que la grabó. ¿Para que sí? Y a vos, por qué te pillaban. No. No me iba a quedar yo con la primera opción No me iba a quedar yo con la primera opción No me iba a quedar yo con la primera opción Pero también el de todas han estado bien bonitos Porque yo he visto el de algunas y está de respeto El de nadie he visto Es que el tuyo he visto He visto el tuyo Vi uno de la Nayeli Yo solo uno vi del de Ah pero de los que me veía ahorita De los que te me dices ahorita ¿Cuál viste? De los Pero si está bonita Es que se me gustó todo estampado Es que está lindo Es que está lindo Es que lo vas a poner No se puede Es que es bien Voy a ir así No voy a ir así Bien cerrar la vida Bien honesta Con una letra A ver si es posible hasta por aquí abajo De siguiente como comete De Angelita De Santa De Santa En inglés Santa Se dice Santa Clothes Guau Jancy ¿Usted sabe? Mucha habla Ya 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 Es cierto Ay no Dios todos podemos ir para Para toser allá afuera Ah Para toser allá afuera ¿Ah? Para toser allá afuera Pues ahí está Me siento como que te hablo cuchillas en la boca Ahorita Cuchillas No sé porque pero me siento bien sé Si querés te la abrimos y te vemos si andas cuchillas A mi me ha dado como medio doliendo la garganta de ayer. No me va a llegar a pasar bien. Pero no es así como que es así. Yo no me va a pasar bien. Ay no. Pero si me ha gustado. Esta experiencia se va a hacer bien bonita. Niño yo estoy emocionada. Ahora me dieron más ganas. ¿Por qué? Porque ya vienes. Ajá. Como que te has motivado más. Ajá eso. Te has motivado. Ya ves en el momento. ¿Cómo te ves? Ay te quiero ver. Vienes. Vienes ahí. Y luego hago la pregunta. ¿Qué te lo dijo el bebé? Bruta. En blanco. No yo voy a estar como yo. Estoy ahí toda parada. Toda. Bruta. Es de unos nervios que así ven. Ajá. Imagínense que en algunas actividades que hemos tenido. Como nos han dado nervios. Y ya para estar parada. Pero se sienten perdón. Yo siento nerviosa yo cuando canto delante de ustedes. Que son ustedes. Y que yo ya tengo ya bastante estar rodeada de ustedes. Como que siento nervios con eso. Y ya ahora que voy a tener un montón aparte de ustedes. Voy a tener un montón. Público porque público si va a ir un montón. Ajá. Los jurados. No sabemos ni quién va a ser. Ni quién va a ser. Más que todo es jurado. Espera a ver. Ajá. Siento que la gente no es tanto. Siento que la gente no es tanto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo me emocioné ya. Me gusta el que se midió el segundo. Ajá, el segundo está muy bueno. No te veas, Estela. Qué cáliz. Qué lindo. Me encantó. ¿Color? Sí. No te veas, no te puedo decir. No, no te veas. No, no te veas, no te veas. Ay, 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 ay. Esto está hermoso. Sí, está bien hermoso. A mí sí me gustó. Sí. El segundo está bueno. Sí, estaba bonito. No, no, no te veas. Bien, ahorita estoy viendo. Nos dijeron, sí, de entran ahí, no. Entonces no pudimos. Sí. Pero, para todo está bonita, a mí sí me ha gustado. Guau. Guau, 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 guau. Sí, guau. Sí, guau, guau. Sí, guau, guau. Sí, guau, guau, guau. Qué lindo es el vestido. No lo vi. Sí, es bien bonito. Bien hermoso. Chulada. No, ya, ya viste ahí uno con crisis guau. No, pero la que se... Ajá, no sé si será el vestido o será el espejo que uno lo hace verse bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mucho solstado. Guau. Muchachos, le hablan. Muchachos, le hablan. No, 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 no. Es que, fíjense que a mí me gustó, pero el vestido. No sé si va, pero el vestido también. Ay, ni me fue la bola. Jugando Free Fire está. ¿Qué pasó? No lo convence. No, tampoco. Intento fallido. ¿Por qué? Seguro no me lo enseñaron. Estaba mejor. Bueno, de aquí se veía. ¿Por qué intentó fallir? Bien, no fue el que usted lo vio, pues. Ah, sí. No, no lo vi. No lo vi, lo había llamado. Ah, el primero que pudo hacer ahorita, pues. El primero sí lo vio él. ¿Y el segundo? No, no. El tercero sí. Y el segundo que dicen que pero a ella no le gustó el segundo. Yo estoy más preocupada. Y estaba mejor viendo el gobierno. ¿Tienes visto? Pero el segundo dicen que estaba bien, pero a ella no le gustó. Ella no lo vi, no puedo decir. Pero el primero y el tercero, no. Primero y tercero. Se le ha dicho que se tallara el segundo. A ver, te creo que lo vea y todo eso. ¿El segundo? Oh, tú también. Mejor. Y el otro vieron ahorita. Sí, sí. Y el color. Ella es morena y el color es como ese. Es azul y plena. Y plancada. Ya lo vio. Y con ajá, no, se va a ver muy apagada. ¿Hace esa medida? Sí, muy apagada. Es que a ella le queda como un tono así, digamos. No, así. Así, un tono así, sí. O sea, así y así. Miren, así. Un tono así como este, sí. La voz así, sí. Que brille. ¿Cuál? Este? Yo me quiero poner, pero no me queda. Yo me quiero para ir a cero de veces. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuál? No, de... No sé. Preguntarle. Le pregunto. ¿Cómo le puedo preguntar para que no sea tan directa? No, no, no. Obvio. ¿Cómo se me puede hacer novia? Nada. Nada. Lo siento. Ah, fuera iba, ¿verdad? Todavía está buscando. Ay, sí. Y entonces, ¿cómo? Voy, voy, voy. Niña. Qué me puso nervioso. ¿Y usted le pregunto? Oiga, desde aquí. ¿Yo le puedo preguntar? Sí. Sí. ¿Y usted lo vas a llevar? ¿Y usted lo vas a llevar? Para que... De escuchar nosotros también la respuesta, ¿eh? Lo lleva. No, mentira, niña. No, no. Ay, vueltas, mi novio. Yo soy muy rico. ¿Cómo que me llaman? Mira, todavía está la vida. Ahí hubo su espada. No, mentira. Y entonces, ¿ven a buscar? ¿Vivo? O han venido a buscar nacho. ¿Y entonces, cama? ¿Y otra vez? ¿De otra vez? Sí, lo que se lo más? ¡Ah, es cierto! Falta el negro. Ay, es cierto, falta el negro. También no me acordaba. Sí, bien. ¿De ahí al día de desinéreo? Ah, entonces, Nayeli, ¿te sentís aún insegura? No, Nayeli, yo no lo estoy seguro. No, yo lo sé, no me apresiones. No, pero te sentís insegura, aún no conforme. Es que dice que sí, está todavía bien. Es que dice que ella se compleja por lo que le dicen del cuerpo. Entonces, yo me complejara como estuviera. Sí. ¿Para qué me acabó ahí al frente de ella? ¿Quién? El filho, gracias a ti. ¿Qué pasó? Esta es bien productiva. Aprendan a nuestra amiga Alejandra, ven. Entonces, vienen en el conformismo. Hemos venido a buscar vestidos, pero yo estaba con hombres también. Sí, sí, venme aquí todo. ¿Se ve que bien chiquitín? Obvio, ahí está el baño. Ahí está el baño, en frente. Ahí. Me dice, usted siempre ha metido, pero está por metido, igual que en el de hoy. Miren, por estar viendo los vestidos de las compañeras, se arreglaba el top, se lo volví a destrabar, igual que aquella, se arreglaba el zapato. No, yo la vi que nunca regresaba y por estar viendo la mentira, cómo admiraban a las demás. No, yo la llegué, me quité la camisa. ¿Qué pasa con ese pantalón? Sí. Ajá. ¿Ah? Es el delgado. Un 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 delgado. ¿Y a dónde ha salido hoy? ¿Cómo? Un delgado. Un delgado. Es que él es diseñador ya. ¿Ese? Sí. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Así le gusta estar. ¿Qué nombre está agafada ahí? ¡Y ni ven, nada! ¡Hoy sí! Y hasta el suelo llega a la cortina va. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Es que con un detalle ya cambia, ya cambia el diseño cómo le queda. ¡Hoy sí! ¡Ah! ¡Ay ven! Es la mejor esa ¿Ves si estas cómoda? Esta... Este... Si no elige este es porque... Pero esperamos ver que ahí se acabó Porque él lo está viendo después Si, es así Que va a ir el día del evento Va a ir el día del evento Va a ir el día del evento solo por ella Dijo que me iba a vestir ¿Sabes lo que le dijo? ¿Cuánto me cobras? Le estaba preguntando cuánto me cobras Pero esperate, ¿qué le dijo? Le pregunté Tener novia... ¿Y que te dijo? No violé Más como que... No sé Me dijo ¿Qué ha pasado? Me dijo no tengo Y como es que te llamas Me dijo...